La calle La Inmaculada La calle La Inmaculada recibió a la Virgen en el tercer día del novenario en Granada. Ahí, la conchita fue recibida entre ángeles y flores en un colorido altar. Tras realizar cantos y rezos, la imagen de la Inmaculada Concepción de María inició su precesión a la catedral en una carroza donde se representó a los tres niños pastores de Fátima. Una multitud acompañó a la Virgen durante su trayecto por las calles de Granada.